El segundo centro de compras más grande de Centroamérica, Mel Mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya, incrementó su dinamismo comercial previo a la Nochebuena. Hay de todo, hay muñecas, pelones, carro de control, de batería, moto, dinosaurio, hay una variedad bastante surtida tenemos. Hay de 100, 130, 480, dependiendo de cada estilo de los huetes. Todo parejo, gracias a Dios, especialmente los triciclos, lo más caro se ha vendido ahorita. Sí, accesible, accesible. El juguete, la motita para el niño. Las familias se dispusieron a realizar sus compras en diferentes sectores del mercado, adquirir verduras, pollos, carnes para la cena de Nochebuena, donde comparten en familia. El plato era la zanahoria a 10 córdobas, la libra, la papa segunda a 10 córdobas, a 15 y a 14, la libra de cebolla está entre 28 y a 30 córdobas. La docena de Chiltoma, el apio a 20 la libra, la docena de Chayote a 120 por unidad, hay de 70, 80 la docena. Están favorables los precios, tenemos alcancía del consumidor. Ahorita la libra de pechuga que vale 50 córdobas, está 48 córdobas. La libra de pechuga con alas que estaba 42 córdobas, está 40 córdobas. También tenemos precios favorables para esta Nochebuena. Los precios que varían son estándar, hay papas a 16 córdobas, cebollas a 30, 25 la libra, de todo. Asimismo, las familias se dispusieron a comprar los estrenos para lucir bien en la Nochebuena. Tenemos una variedad de blusas de dama, a buen precio, 250. Creemos, verdad, que tienda gracias a Dios ahorita está dando los mejores precios. Sí tratamos de llevar un precio solidario a la familia nicaragüense. Tenemos el pantalón de niños, las camisitas de niños, tenemos camisitas de niños de 250, de 250, de vestir, de 200 córdobas, de 150, una variedad de precios económicos. Para Ana Videña le ofrecemos los mejores precios en cuanto a las blusitas de yin, de dama, blusitas de señora. Tenemos las blusitas a 360, 300, 280, 250, tenemos trajesitos de niña de 350, 400, tenemos lo que es ropa talla especial para dama, buenos precios en blusas. Promociones, pantalones de 350 a 400, depende de la marca. Usted sabe que varía por la marca, tanto en pantalones, camisetas, blusas. Estamos sacando promociones afuera también en la feria. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.